¡Vamos a bailar nooo! ¡Pero con la cultura norteña, sigue la huella! ¡Oh! ¡Oh! ¡Al de rey, me sube! Que grita de mil pestares, joder va a ver volando Que grita de mil pestares, joder va a ver volando A todos, diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso, primo, me lanzó ¡Ándale a cabo! ¡Eso! ¡Uno, seis, dos, cuatro, mi mamá! ¡Ja! ¡Amigo, pero es buen chavo! ¡Cidao, viejo! ¡Ándale, Polencho, Polencho! ¡Sú! ¡Sú! ¡Oh, mi presa minera, que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda que le te queda saldre Con mi presa minera, que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda que le te queda saldre ¡A mi copa en ti! ¡A mi copa en ti, tú y me endorza! ¡Eres tú, fresa! ¡Ay, la llave, mi papá! ¡A mi copa en ti, tú y me endorza! ¡Ya, veanle! ¡No, mi presa minera, que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda que le te queda saldre ¡No, mi presa minera, que la quiero ver aquí! ¡Con su rebozo de seda que le te queda saldre! ¡No, de nuevo, ¡saludos! ¡Mayorna!